bueno amigos muy buenas tardes buenas tardes cómo están espero que se encuentren muy bien miren ustedes aquí tenemos un bandón bastante grande qué tal amigos los bendiciones para todos está la pandilla está bueno pandilla de los pandas pandilla de chocosunza conozco estamos todos tranquilos tranquilan muchas hoy hoy si habemos cinco hombres y hay tres mujeres como decía yo antes habemos cinco mujeres solo mujeres sabemos y si así lo decía no decía o solo yo de hombre o habemos por ejemplo cinco chicas y solo yo que estoy entre la mujer él no solo mujeres habemos el domingo era que yo miraba los vídeos y miraba yo y empezaba nada pues y decía solo chicas sabemos pues dije pero por qué decía Sil tú has hecho en cuenta como mujeres hay que traer a la Mariela hay que traer a la Mariela creo que sí se va a integrar está bien hay cinco cinco ya hoy si estamos cinco cinco pues lo vamos a integrar ya pronto ya ajá en estreno en estreno en estreno en estreno en la plataforma en la plataforma en la plataforma yo te vi en la plataforma yo no te vi va entonces estamos acá todo reunido ahí sí que complaciendo a los a los comentarios y ahí respondiendo a todos sus preguntas como he dicho yo pues ah siempre hay que es bueno sacarle de duda a las personas lo que está pasando directamente va entonces David ¿qué? ¿corro calambre? ¿qué? yo pensé que es celular yo pensé que es celular ¿qué de la Marielita? sí pues entonces tenemos una noticia que David nos tiene que dar es una noticia de que la verdad que bueno él nos dijo ¿verdad? bueno chicos y chicas yo les quiero decir algo pero no sé que nos va a declarar ok no te claves eso va entonces ya calmate oye este fíjate que sí déjame ver a ver qué nos dice David a ver qué nos quiere decir así que cara con él Juanito ¿qué nos quiere contar Canji? calmate Juanito va entonces la palabra de David va le vamos a dar la palabra de David ahí ¿usted cómo se llama? David Hernández aquí y no sé qué me llamo ¿cómo se llama? Fernando déjame ver yo estaba viendo muchos comentarios que hay unos videos que hicimos que hicimos donde hicimos la empanada y donde hicimos tantas cosas que la chava que estaba ahí conmigo dice que estaba preguntando que si es mi mujer o es mi novia aclarar eso hay muchos comentarios de eso para que no se quede la gente con duda y no se queden picosos si es cierto si pues mejor hay que decir la verdad hay que decir la verdad porque siento la verdad si sigan viendo si sigan viendo si te saludan pues si no pues si te mandan comentarios bienvenido si 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 sigan viendo sigan viendo va entonces David este sacarnos ahorita si directo sacarnos la duda si si o no si si que si es mi mujer si es tu mujer si es mi mujer es tu mujer salí con tu mujer o sea que ella es tu mujer va 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 bomba si no salio a la luz ah no y que dicen ustedes respecto a eso pues era la decisión de él que tomo verdad nosotros respetamos solo lo que él queríamos aclarar en este video él pues quería aclarar sobre los comentarios que están haciendo ay 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 si es que las personas preguntan hombre es que le toman cariño a uno y y ahora vean nosotros le tomamos cariño a ellos también si nosotros le tomamos cariño y sus aprecio y su agradecimiento por seguirnos en mi canal si los amo entonces David ahora quiero con todo respeto y perdón a las personas si les va a ofender este te puedo hacer una pregunta cuantos años tienes tengo 18 18 años 18 años ah ok entonces miren pues yo voy a decir algo 18 años pues dicen las personas porque no disfrutan la juventud es cierto pero a veces uno uno de joven a veces uno no se está quieto entonces uno siempre sale pues y no está bien así entonces es mejor que que tenga su acompañante y así no hay ningún problema entonces para mi para 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 mí como está David ya ya tiene sus 18 años ya él ya puede trabajar en las fincas puede trabajar donde él quiera entonces así como yo cuando me junté con mi esposa Toñita yo tenía 16 años estaba más joven más menor todavía estaba trabajando con papeles falsificados bajo bajo de agua entonces ahora ya no ahora ya no yo todavía trabajé con eso pero que ya era con mi nombre y permiso de trabajo ah yo sí trabajé debajo de agua yo sí por qué razón porque yo cortaba caña en ese tiempo entonces yo no me arreglaba sí sí entonces yo podía mantenerla porque echaba penca en la caña ¿no era caporal usted ve? no yo un tiempo así fui ah jueves ajá si entregaba boletas fui este como caporal ah bueno tu buen trabajo en zona sí caporal y monitor sí monitor también sí el patrón ahí jajaja va entonces ahí sí que ya vamos estamos aclarando ya las dudas de las personas va porque sí respecto a eso estaba como dice David estaba viendo unos comentarios y David me dijo mira yo quiero hacer este vídeo para que las personas se quiten la duda entonces está excelente sí porque las personas a veces tienen aprecio a uno y pues ellos quieren saber porque más de algunos van a comentar mal sí más de algunos de seguro ahí sí que a la misma que le eche ganas pues a los que venga va ahí sí que ya que él tiene mujer pues es una gran responsabilidad pues ahí sí que tiene que estar es un juguete ah no nada ajá pero ya así como él pues ya tiene sus 18 y pues cualquier lado le pueden dar trabajo va sí y pues ahí te le ganas David gracias ahí cuñado Boris muchas gracias por sus palabras va y eso es normal porque tarde o temprano pues uno se tiene que juntar uno se tiene que juntarse dice uno vamos porque no disfruta la juventud pero no uno tiene que ver sus hijos de sí de que crece pues ah quiere ver sus hijos fíjate que hay personas he visto que se casan hay primo mi primo también que se casó de 30 años entonces él ya disfrutó su juventud pues ya pues ya disfrutó todo entonces una parte es bueno disfrutar y en otra parte pues imagínate que tenga él 30 y de su hijo tal vez que de su hijo tal vez que de unos que de un año digamos 31 31 ya tendría su hijo ya cuando él su hijo tenga sus 18 él ya va a tener como 40 y algo ah como 50 como 50 ah entonces imagínate yo tengo 20 y 29 años y Marielita ya tiene ya para los 12 11 11 11 va a cumplir 11 va a cumplir y va a empezar a los 12 vaya entonces ahí hay ventaja entonces yo a lo máximo unos 33 o 34 años de la Marielita va a tener 15 años ajá si no pues la mujer es una buena muchacha en serio responsabilidad fíjate y fíjate 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 Yo se quedo solita. Yo le digo al Dami. Yo le digo al Dami que dejó y olía a todas sus novias ex. Ah, sí. No. ¿No tuviste ex? No, no. ¿Pero novias sí tuviste? ¿Novias sí tuviste? No, no, no. Sí, te hicieron. Solo porque está la mujer aquí atrás. Está la mujer está aquí atrás. Cuidado, te vas a decir algo. Porque si no lo pegan hoy... ¿Tú vos dos, dices? Dos. ¿Cómo te cargaron en carneta? Ah, yo me imagino que sí. Las expes quedan dolidas por lo que pasó. Yo creo que sí va a haber, no va a faltar los malos comentarios. Siempre va a haber, va. Como es su teléfono y su teléfono está para comentar malos o buenos, todos sigan bienvenidos. Gracias David, todos nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por vernos y bendiciones. Así que voy a echar penca, wey. Sí, voy a echarle reata, wey. Ajá. Bueno, lo único que le voy a decir a David es que lo cuide, que no estén ahí peleando porque eso no lleva nada bueno. Y que quite los celos. Ajá. Que lo cuide, que no anda ahí pegándolo porque no es bueno también. Ajá. Sí, es cierto, uno de los celos es otro también de que no sirve. A veces uno dice. Sí, tal vez va a haber un poquito de enojo pero es un poco. Es un poco. No, es un pasajero. Son peleas pasajeros en una pared. Pero hay otros que de una vez se separan. Eso es lo más duro de uno, wey. Sí, wey. Ajá. Para todos nos vamos a ir despidiendo, wey. Gracias. ¿Alguna palabra ya? ¿Todo? ¿Todo? ¿Ya no hay nada que decir? No. No. El que hable que cae para siempre. Sí, que hable o cae para siempre. Va, pues. O cae para siempre. Y así es, aquí lo dejamos amigos y adiós y bendiciones. Adiós. 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 Ahí van besitos para Carla y se cancha. Y eso, wey. Buenas noches.